...de por medio, pero dice, ¿por qué se sostuvo viendo al invisible? ¡Ah, ah! ¡Aleluya! ¡Oh, qué lindo cuando nos sostenemos mirando al invisible! Cuando ya nosotros no estamos mirando lo que tenemos por delante porque nuestros ojos empiezan a mirar de otra forma y Dios comienza a hacer cosas grandes en nuestra vida. ¡Oh, ahora, al amor de Dios! ¡Santo Dios! ¡Oh, qué lindo Jesús! Y ahí está Elías. Elías. Este hombre, nosotros lo vimos como todos esos profetas fueron aniquilados con fuego. Todo eso fueron bajo el fuego de Dios. Vimos todo lo que Dios hizo. ¿Y ahora qué hace? Escucha una amenaza de una mujer y se mete en una cueva. ¿Qué amenaza tienes tú en contra de tu vida? ¿Qué vas a aprender el trabajo si hablas de Dios? ¿Qué te van a expulsar de la escuela si hablas de Dios? ¿Qué no te quieren en la calle predicando de Dios? ¿Qué no quieres que hables lo que Dios ha hecho en tu vida? Déjame decirte. ¿Qué días también le pasó? Pero escucha la voz de Dios y dice que viene palabra de Jehová. ¡Qué bueno cuando viene palabra de Jehová nuestra vida y comienza a sustentar ese hombre espiritual y aquel hombre humano que nos había bajado comienza a decaer y comienza a lenguar y comienza a ser enterrado porque el hombre espiritual comienza a surgir nuevamente así como el rocío fresco sobre las plantas cuando desciende la palabra de Dios viva, eficaz y penetrante.